Hoy la música y el sabor de Uriel Reyes, en esta noche Uriel Reyes Sonido Constelación 82 Palestad técnico de sonido, Estereo Rumba 85 Y los ve Sonido Constelación 82 Echale sabor La música y el sabor de Uriel Reyes La organización de Uriel Reyes Apocalipsis Te abrigo contigo Constelación, gracias Para la familia de alto nivel Puro, pero puro, pero puro Sonido Constelación 82 Venga, venganita Alberto Vázquez La presente con Uriel Reyes El tema para el éxito y sus famosos niños de Strayer Canalistas del futuro Ya con Uriel Reyes, gracias La familia de alto nivel, José Loco y Sirona Morcares H4B7 Deja de llorar La vida no se desigual Deja de llorar Se cumple a tu plenidad A mi compadre Juan Sonido Mayes Echale sabor Deja de llorar Deja de llorar La tristeza de llorar La tristeza de llorar Con el sol Y cantarán Oye, qué sabor Para el pinche dice Todos los brazos de Miranda Su sonido Constelación 82 Pa' los chicos Pa' los chicos Pa' el cerdo, el chichero, el chichero Y el sol Ya tengo Uriel Reyes Toda la banda de salud Con tu sí Contigo Dos y la Echale sabor Juan Dicerra es el EBD La presenta es con Uriel Reyes Patria de insulina Amor Lopita Toda la banda de la popular Sonido Constelación 82 Echale sabor Echale sabor Echale sabor Echale sabor Todos los brazos de Miranda Oye, oye A la travesa Yare Para el paso A los niños Guésped Allí en el bocillo Echale sabor Echale sabor Echale sabor Echale sabor A todos los brazos de Miranda Echale sabor Echale sabor Echale sabor Echale sabor Echale sabor Echale sabor Toda la banda de riñidos de Toluca Me dio cinta Angelitos Jaranitas Miquiquillas Arturo 82 Echale sabor Echale sabor Echale sabor Miquiquilla 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 La música y el sabor de la reyes Miquiquilla 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 Don Azul Minerales de parte de Dica de Yudar Toda la banda de alto nivel Arturo 82, Vatos Locos del Celipre ¡Ve, vay! Los Trabesos 106 Dica de Yudar La Chipín Manía Tu nombre es quitará Busos especiales los Chamaquitos L2 Ya no se acompañan en esta noche, gracias Paril Migros y Rana Boranji Chamacos sin fieles Don Azul Chépegos y Gurí Gordio Reyes Esta música y el sabor de Gordio Reyes Por favor de los éxitos Perfecto que a locos me quedan dos a uno Si la banda La presenta en esta noche Campeco La Gera del famoso Blanco Y Sapor Martita Que yo perro no está Santiago Acatlán Toda la banda de Tepiaca Gordio Reyes